hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar que nos acaba de llegar el porsche 964 de la convención de mexico vamos a destaparlo para verlo como se mira esta chulada y así se mira la cajita que trae después de la caja de cartón donde lo mete ahorita vamos a sacarlo para ver esa chulada de pieza mucho no les gustó pero a mí sí me gustó bastante miren nomás esta tremenda pieza la neta está chida a mí sí me gustó que haya salido para una convención de mexico un porsche está muy muy chido pues le faltó algo de color pero la neta se la rifaron a mí sí me agradó bastante qué opinas tú conmigo en los comentarios cuál es tu opinión ok amigos eso es todo por hoy te dejo que disfrutes esta chulada suscríbete 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 ¡Gracias! ¡Gracias!